En este análisis vamos a hablar del modelo 32 pulgadas LG 32LK6200PLA, un televisor Smart TV en color blanco perla. Esta televisión es la hermana de la LG 32LM6300PLA, color negro, con la cual comparte muchísimas características y prestaciones de buena calidad. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Este modelo LG en 32 pulgadas tiene una resolución muy alta de 1080p Full HD, esto significa que su nitidez es superior a otros modelos de las mismas dimensiones. Su precio es algo más elevado que la competencia ya que cuenta con un Smart TV muy competente con acceso a la mayoría de apps más populares como Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, etc. Para que esta reseña sea lo más completa posible, vamos a analizar punto por punto lo que ofrece. Diseño. Donde más se destaca este modelo frente a sus hermanos de la marca y la competencia es en su color blanco perla. Es un televisor elegante con patas laterales y una forma de pantalla plana con una diagonal de 80 centímetros. Al ser de 32 pulgadas, su ancho de pantalla es de 74.2 centímetros, la cual podremos colgar en la pared gracias a su compatibilidad con Besa 200x200, dándole un toque más elegante a la habitación o salón y ahorrando espacio en los muebles. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Calidad de imagen. Monta un panel direct LED Full HD con mejoras de imagen como HDR y reducción de ruido. Este modelo es uno de los que más calidad tiene del mercado actualmente, con un True Motion 100HZ que mejora las imágenes en movimiento haciendo que sus 60HZ nativos se sientan más fluidos. Es una de las mejores televisiones en cuanto a calidad de imagen en su gama de 32 pulgadas. Calidad de sonido. A comparación de otros modelos más económicos, la LG 32LK6200 tiene un apartado de audio muy competente con sonido virtual Surround Plus, Dolby Digital y DTS-HD en dos altavoces con una potencia total de 20W. Orar aún más el audio para disfrutar al máximo. Si quieres tener mejor audio para ver películas y series de forma asidua, recomendamos mejorarlo mediante una barra de sonido económica como la BOMAKER MINI o incluso añadirle uno con subwoofer para mejorar los bajos, aunque esto encarece el presupuesto y para un uso cotidiano, esta televisión tiene sonido muy digno. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que os vayamos trayendo.